Buenas a todos, yo soy la Nui de iSoft, R-Steam, iSoft, 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 iSoft. A ver si aprendes a decir iSoft y luego te haces un canal de YouTube, gilipollas. En fin. Buenas a todos, yo soy la Nui de iSoft, R-Steam, iSoft, 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 iSoft. Y hoy vamos a presentar con... Madre mía, ¿con quién? Si estás solo tú, te estás presentando a ti. iSoft, 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 iSoft. En fin. Buenas a todos, soy la Nui de iSoft de iSoft, iSoft, iSoft. Vamos a conocer el francotirador de Action Army ACCT11. Vale, ACC no, AAC. Vale. Mira chicos, es tontísimo este chaval, eh. Buenas a todos, soy la Nui de iSoft, iSoft y iSoft, 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 iSoft. Lamentable, eh. No te sabes el nombre aún. Buenas a todos y bienvenidos a Airsoftware Steam. Vamos a conocer el francotirador de Action Army AAC-T11. Dentro intro. Bueno, ahora ya vamos a ponernos serios. Vamos a hablar sobre el francotirador ya que es una inversión de dinero que primero tenemos que conocer antes de hablar de ella. ¿Por qué este en especial que vamos a ver hoy es diferente al resto de la gama de Action Army? ¿Qué tiene que ver con los demás para que el precio sea tan bajo? Porque vale alrededor de unos 150 euros. Vamos a ver. Este es el rifle del que os estaba hablando y que me ha costado tanto pronunciar el nombre. Y vamos a hacer un review rápido de él con lo más sencillo, lo más breve posible porque no vamos a entrar en detalles que no nos van a dar información si tenemos dudas de comprarlo o no. ¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Qué es lo que lo empeora? ¿Y cuánto tenemos que invertir en él? Porque los detalles del rifle tienen ciertos secretitos que a mí me gustan bastante. Como por ejemplo que el cargador Dumi que nos trae de serie. Es un poco... es decir, todo el mundo habla de él como si fuera para guardar chucherías pero no es así. Este cargador nos trae todas las herramientas que necesitamos para poder montar el rifle y desmontarlo. Eso no ha pasado. O sea, el cargador lo lleva siempre encima y tienes que desmontar algo. A la hora de montar este rifle, esencialmente tenemos un tornillo aquí que hay que quitarlo, que es de métrica 4. 4 por 1,5 que sería un centímetro y medio, 150 milímetros. Lo sacamos, este tornillo. Metemos la culata, perdón. El día que ya acierta la primera en cómo se mete esto, me dan un premio. Y ponemos el tornillo. Y ya estaría montado. ¿Vale? No tiene más. O sea, no hay más ciencia a la hora de montar esto. Lo apretamos y ya está. Es apretar el tornillo y fuera. Como yo no soy ningún manita, pues me cuesta quitarlo, pero ya estaría fuera. ¿Vale? ¿Qué es lo importante que tenemos que ver de este francotirador? Mide 190 centímetros. Perdón, 109, 1090 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que mide un metro diez más o menos de largo. Un metro nueve de largo. Su peso son dos kilos. Y viene con una potencia de 300 FPS de serie. El cañón es un 603 de... Vamos a confirmarlo, que de memoria no me lo sé. Es un 603 de 430 milímetros. 43 centímetros de largo. Por ejemplo, un cañón bastante estándar. Fácil de encontrar. Las medidas vienen muy ajustadas. Que no lo vais a ver, más o menos. Y viene con ya rosca para el silenciador. Lestamente lo podemos poner una rosca. O solo viene por si queremos ampliar el cañón. Cosa que yo, personalmente, que lo uso, no lo aconsejo. Es absurdo. Ahora vamos a pasar a datos mecánicos de él. La cámara de Hop, personalmente, me parece una locura. O sea, es una locura. Actúa súper bien, es súper sensible y muy a mano. La tenemos aquí. Esta pestañita de aquí, ¿vale? Está muy a mano y es muy sensible. Escuchar. Es impresionante. Me parece una locura y una pasada. No tienes que... Porque a la hora de uradearlo, mucha gente te aconseja la cámara de ProWin y demás. Perdón, de ProWin y no. Ah. A la hora de uradearlo te aconsejan un tipo de cámara que se aprieta desde aquí, desde la Hop y demás. Que es más sensible. No digamos tonterías. No es necesario. Yo lo uso y os lo digo. No es necesario. ¿Qué problemas tiene? Aparte de la potencia que trae serie. En el momento que queramos uradearlo, lo que tenemos que hacer es cambiar el cilindro. El cilindro que nos viene de serie es una patata. Está preparado para 300 FPS. Si le queremos meter un muelle más grande, para más potencia, el cilindro seguramente rompa. La gatillera es buena. Viene preparada para soportar los 550 FPS. Pero esto es como todo. ¿Puede partir? Obviamente que puede partir. Yo lo que pasa, que como veis esta manguera la llevo por HPA. Eso vamos a hablar más adelante del vídeo. Ahora vamos a centrarnos primero en si lo vas a comprar, el uso que le vas a dar. Y qué es lo que tendrías que hacerle para que te funcione dentro de la normalidad algo bien. Pues volviendo a eso, una vez que ya tenemos todo claro, gatillo preparado para el 550 FPS, sí. El cilindro preparado, no. El cilindro hay que cambiarlo. Y no tiene más. Y la cámara tan cómoda, como ya os he dicho, que tiene. Ya está. El resto es información que para mí no es necesaria. No replica ningún arma real, no replica nada. Tenemos los grip para poder ponerle nípode, lo que necesitemos. Aquí también se le pueden poner más grip. Si queréis ponerle un lanza pepas, una linterna, lo que os de la gana. Ahí yo no entro. Yo le voy a ponerle un lanza pepas aquí. ¿Vale? Es de metal el cañón y el resto plastiquete. ¿Vale? Eso es el gatillo bastante cómodo. Eso es lo que es el review. Ah, importante que se me olvidaba. El cargador, al ser un modelo VSR, es de 50 bolas. ¿Vale? 50 disparos por cargador. Me parece una pasada. Llevas 4 y es que llevas para toda la mañana. Es impresionante. Y valen 8 euros cada uno. El precio de este rifle son 150 euros. O sea, muy barato todo. Muy económico. Y al alcance de casi todos. Digo casi todos, porque cada uno tendrá sus limitaciones. Pero realmente está al alcance de todos. ¿Vale? Ahora os voy a hablar yo de mi experiencia. De cómo lo llevo yo preparado. Y qué servicio. Y cómo me está trabajando esta máquina. Sencillamente. Es lo que estáis viendo aquí. Es una manguera de HPA. Lo hemos cambiado. El interno. Lo hemos vaciado todo. Y aquí no se ve. Todo vacío. ¿Vale? Todo el conjunto de potencia está vacío. Absolutamente todo. No hay nada. Sencillamente hemos metido el kit de HPA. ¿Vale? 100 euros. Estamos hablando que un kit de potencia para este francotirador son 150 euros. Más o menos. Porque lo estuve viendo tan bien. O sea. Me ha costado 50 euros menos. Alguno dirá. No. Es que tienes que comprarte el HPA también. Sí. Pero en el caso de que lo tengas. Eso que te ahorras. Eso que te ahorras. Y más que te sigues ahorrando. Porque yo la línea que utilizo no es una línea de HPA que nos venden en todos sitios. Esto es una línea que se utiliza para motores y acondicionados. Con el reglamento UNE. Que aguanta presiones superiores a las del HPA. Entonces están preparadas para esto. Esto lo compras en cualquier tienda de repuestos de coche. La que te dé la gana. Es un 4 por 1 se llama. Son 4 de espesor y 1 de paso. Interno. Te sobra. Para francotirador. Bueno. Realmente para lo que sea. Porque también lo uso en la pistola. Y te sobra. No necesitas la pedazo de línea así. Que vale 50 euros. Esto vale 44 céntimos en metro. O sea. Te puedes comprar 50 metros. Y de ahí te vas sacando líneas. Y las vas a tener para toda la vida. Yo realmente compré 2 metros. Y me he hecho la línea. Y si me hace falta más. Pues la saco y punto. O sea. Que esto es una pasada. Y super económico también. Que al final. Es lo que tenemos que mirar. Seguimos. Al tebar. HPA. No me preocupa el gatillo. Ni el cilindro. Directamente porque. Trabajamos con aire. Entonces. El gatillo no tiene que soportar ningún tipo de tensión. No va a romper en la vida. Jamás. El QN de serie lo soporta perfectamente. Porque es como si no llevaran nada. Básicamente lo único que hace es parar. Y cuando le das. Abrir. Ya está. No tiene que aguantar un muelle de 200. Ni cosas raras. O sea que el gatillo no sufre. En la potencia no sufre nada. 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 Y es un kit de mancraft. Económico. Y hace un trabajo espectacular. Los FPS. Si es verdad que le he pasado crono a 10 disparos. Y de cada 10 disparos. A lo mejor. 1, 2. Se me suben o se me bajan un poquito. Estamos hablando de una diferencia de 7 FPS. No estamos diciendo que no suba 20. Y no baje 20. O sea que. Para el precio que tiene. Yo recomiendo. Lo único malo que ese. Que ese. Regulador de minecraft. No tiene para ponerle. De minecraft. No coño. De mancraft. No tiene para ponerle la abrida. Entonces. A lo mejor algunos campos lo pueden echar para atrás. Pero tiene otras versiones que sí. Bueno. Tiene otras versiones que sí. Lo siguiente es mirar el kit de precisión. El kit de precisión de serie. Yo estoy disparando con 0.45. Y dejo el regulador justo en 550 FPS. A llorar. A la llorería. Que alguno me dirá. Pues me es un poquito más flojo. Es que así le puede hacer daño a alguien. Si no creo que me hagan daño. No me voy a poner una partida de eso. Me quedo en mi casa el domingo por la mañana. Y se acabó. No digo que vayamos a hacer daño a nadie. Pero si estoy diciendo. Coño. Que si tengo la posibilidad. De llegar a 550 FPS. Y dejarlo estable ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues yo lo hago. Lo llevo justo en 550. Si veo que el día. Está un poco con niebla y demás. Pues ya lo bajo un poquito. No sé. Que a lo mejor tengo un tío a 20 metros. Y si no lo ve. Le pego un setazo. Entonces. Pero un día claro. De monte. Que no sé qué. Distancia. Que cuando a mí me están disparando 50 bolas por segundo. Yo no me quejo de que me vayan a hacer daño. Así que nada. Eso sí. Lo siento. Me ha salido del alma. No tenía que haberlo dicho. Pero es que me ha salido así. Yo estoy haciendo con el 80 metros. 80 metros preciso. O sea. La bola se va bastante más lejos de los 80 metros. Pero yo hablo donde pongo la mira. Pongo la bola. Y 80 metros. Donde pongo la mira. Pongo la bola. De no le he tocado nada. Nada. El kit de precisión no lleva absolutamente nada. Lleva su HP. Y a funcionar. Y ya está. O sea. Que considero que el cañón está bastante bien. Que muchas veces nos rayamos. Porque las bolas. No van tan rectas como queremos. Y es porque no nos paramos a pensar que el cañón se ensucia. En una sola partida. Se puede ensuciar una barbaridad. No se te ensucia la ropa que le está dando el aire. Por aquí te puede entrar aire por el cañón. Te entra aire por los de los cargadores. Se ensucia igual. Hay que limpiarlo. Los cañones hay que limpiarlo. Tú que te compras un Crazy Jet de Mappel League. Y dices. Dios que bien va. Pero cuando ves 5 o 6 partidas. Y no lo toques. Tampoco va a ir bien. Y no es el cañón. Eres tú que eres un poco guarrete niño. Dale un trapico. Límpialo. Y tira bien. No necesitas más. Si es tu primera réplica de sniper. No necesitas más. Conforme viene. Está para jugar. Siempre que lo pongas en HP. Porque si no. Va a ser a 300 FPS. Ya lo he dicho antes. Y poco más que decir de la réplica. Yo la juego con una máscara DAI. Sé que es lo más anti-aesos del mundo. Pero la seguridad es lo primero. Yo voy muy cómodo con una máscara. Que sé que llevo cubierta la sabrecita. Llevo cubierta toda la cara. Puedo llevar las gafas de debajo. Que es lo importante. Y puedo apoyar la cara. Y ver perfectamente con la mira. Entonces la verdad. Que yo para una réplica. De primera vez. Por decir así. Que voy a jugar de Franco. Que ya la he usado. Estoy muy contento con ella. La recomiendo 100%. No soy ningún fanboy. De ninguna marca. Y os lo digo que. Siempre y cuando. Metéis el HP. Os va a ir bien. Sin el HP. No lo sé. Así que mejor. Me callo. Y ahora solamente. Falta ver como envejece. Que parezco este vídeo también. Para verme a mí más adelante. Y decir. Dentro de un año o dos. Decir. Oye. Pues mira. He envejecido así o esa. Así que nada. Muchas gracias. Por la chapa. Por la chapa que os he metido. Y en el próximo vídeo. Vamos a. Vamos a ver. Las brechas de Barbie. Venga va. Una pequeña review. Que a esa le voy a dar. Le voy a dar fuerte. Le voy a dar fuerte. Porque. Me callo. No voy a adelantar nada. Vamos a ver. ¡Suscríbete!